satán habla anton sandor la vey el dios de los imbéciles se cree por evidencia empírica que mucha gente joven que profesa no creer en una deidad cuando llega viejo empieza a creer en dios se presume que cuanto más se acercan a la muerte más crece la necesidad del consuelo que ofrece la religión bueno supongo que no hay excepción a la regla raras veces mencionó la teología aparte de mi biblia satánica he dejado toda la discusión de los dioses y sus creadores a otros para debatirlo y exorcizar lo cualesquiera que sean sus requerimientos ahora debo confesar que he encontrado a dios o tal vez debiera decir que he encontrado a un dios él si él es usualmente masculino y les voy a decir cómo es que lo sé no es la clase de dios que yo quisiera conocer él es un total imbécil porque digo tales cosas estoy tratando de mostrar cuán blasfemo puedo ser lo esperan de mí puedo asegurarles si parezco cruel es porque tengo que hablar acerca del dios que he descubierto todos sabemos que tan imbécil es si dios no fuera un imbécil es casi seguro que actúa como tal es completamente injusto una molesta mierda impulsivo caprichoso y voluble irresponsable e impredecible un aguafiestas mal perdedor niño molesto y ladronzuelo él prospera con la intriga el escándalo y el chisme le gusta castigar al justo y recompensar lo podrido es verdad él ama al hombre común el común el mejor si un hombre común no cree en él él lo hace creyente matando a su pequeña hija o poniéndolo en una precaria situación donde el pobre hombre deba orarle en resumen dios es real y reflexivo insensible codicioso e insignificante por supuesto dios es una construcción muy junguiana fue creado por hombres pequeños para servir a sus necesidades según sus necesidades luego después de que las mentes limitadas de unos millones de estúpidos lo reconocen los condenados maniquís pretendieron que hay otro camino alrededor insistieron en que dios creó al hombre asumieron que dios creó al hombre a su imagen pero nunca pudieron extenderse a la semejanza queriendo no mostrarlo como un monstruo lo presentaron como un patriarca con un largo vestido blanco con permisos y una larga barba blanca de esa forma pudieron hacer la figura de un padre severo fuera de él para poner un ejemplo a sus hijos si papi dice que está bien actuar como un irreflexivo imbécil conviene que sus seguidores actúen en consecuencia de este modo dado el permiso sus subalternos están funcionando el poder colectivo de todas las mentes que aceptan al dios de los imbéciles da fundamento a tal divinidad esto despliega el poder de la magia es la voluntad colectiva de millones de humanos de 10 vatios por su misma fe su dios se hace una realidad sus subalternos son bastante corregidos en muchas de sus presunciones teológicas su dios los vigila al menos tanto como su cagada naturaleza puede hacerlo si el dios que han creado a veces parece insensible es por lo que hacen es por eso que puede ser perdonado tan fácilmente después de todo él es solo humano y ustedes saben qué tan imbéciles pueden ser ellos si a veces es la voluntad de dios es porque él es voluntarioso pero como el orgullo esto viene tan falso como verdadero hay una gran diferencia entre voluntad y voluntarioso dije que les diría porque dios tiene usualmente la forma masculina es porque la mayoría de sus creadores fueron chicos ya que ha estado tanto tiempo suficiente mujeres pendejas han dicho que ocasionalmente él puede tomar una forma femenina sabiendo lo que un estafador y traidor dios puede ser no es sorprendente si él no es un hombre vestido de mujer a dios como a sus discípulos les gusta hacer promesas que no pueden mantener obtener la esperanza humana solo para defraudarla es un buen truco para estimular su ego es llamado oración si dios es lo que creo que él sea y satán representa su antítesis yo pondré mi fe en satán tengo dignidad por lo tanto debo tener respeto por la personificación que elegí como divinidad no puedo respetar a los imbéciles no sé qué es peor un imbécil o un cabrón un hombre sabio o un estúpido siendo como es popular dios parece poseer las características de ambos no quiero ser parte de él no sólo lo rechazo también lo desprecio él es mezquino malicioso e insignificante me gustaría hacerlo volar con un soplido si pensara que podrías terminarlo por el disparo de mi 45 al aire lo haría existen dos cosas erróneas con esa clase de juicios primero conociendo la voluntad de dios la bala podría caer en un niño inocente segundo si yo mato a dios quiero realmente que todos los imbéciles del mundo oren a satán no es el demasiado bueno para ellos demasiado razonable demasiado lógico satán en realidad siempre ha gobernado el mundo pero tuvo que proveer al arrogante moral con una placa de buen chico los imbéciles almacenando lujos y títulos se elevan ellos mismos al estado de divinidad por poder pero no pueden admitirlo tal vez satán tampoco quiera tomar parte en tal gente él sabe que cuando ellos hacen un lío de cosas él es quien tiene que limpiarlo